Hola Géminis, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar haciendo ahora es la lectura para ti mensual vamos a ver que te dicen las cartas este mes vamos a ver que cosas te traen este mes unos tiempos convulsos que estamos viviendo y vamos a ver justamente que viene para ti que es lo que se está cocinando, que traen estas energías como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme márcame ese dedito para arriba del Facebook, del Youtube márcame la campanita, suscríbete al Youtube y márcame la campanita para que sigas recibiendo todo mi material sígueme por Instagram y márcame los corazoncitos para que sigas teniendo toda mi información ¿vale? venga, vámonos, vámonos rápidamente a ver que se está cocinando en todos los aspectos de su vida oh, qué bonito, en todos los aspectos de su vida Géminis Géminis, las cartas me dicen que este mes te puedes sentir que te hundes te puedes sentir que los problemas del mundo te atacan como una marea te puedes sentir que no puedes contra lo que se esté viviendo lo que tú estás viviendo, lo que todo el planeta también está viviendo pero en cierto momento tú te pones manos a la obra sales de ese estado vamos a decir, de sentirte que no puedes y empiezas a tener una fuerza muy guerrera una fuerza de combate una fuerza de yo puedo y yo voy a sacar estas cosas adelante o por lo menos mi vida gracias al amor y gracias al amor ese amor que tú puedes estar sintiendo me dicen en las cartas por una pareja especial ese amor que puedes estar sintiendo y viviendo por tal vez un socio o una socia alguien que te hace de gran apoyo en tu vida y que te hace darte cuenta de lo que realmente tienes y de ese valor que tú tienes dentro de ti así es que vamos a ver justamente entonces cómo va esta lectura y empezamos por temas de trabajo donde las cartas nos dicen que este mes vas a estar haciendo una valoración de continuar una situación que ahí vienes llevando durante mucho tiempo o vas a abrirte paso en una nueva situación laboral yo veo que se presenta para ti una situación una oportunidad prácticamente por sorpresa y te pone ese chip de voy a empezar a andar voy a ver qué hay por aquí voy a ver qué hago con esto que ha llegado sorpresivamente a mi vida las cartas me hablan que es como un detonante que te hace mirar hacia adelante una persona que tal vez conoces desde hace mucho tiempo una persona que te quiere bien te puede estar brindando la mano y dándote esa oportunidad y me hablan de oportunidades que tienen mucho éxito mucha salida oportunidades de crecimiento oportunidades de expansión oportunidades vamos a decir como de hacer cosas nuevas de mejorar tu vida le dicen las cartas que lo vas a estar evaluando y que lo más probable es que puedas estar dejando las cosas viejas atrás dejando un trabajo atrás para meterte en esta nueva situación dejando una forma de llevar los proyectos una forma de llevar tu trabajo y empezar con un nuevo proyecto de éxito un nuevo proyecto que pinta la verdad muy bien entonces yo te veo caminando hacia como quien dice abriendo tus horizontes caminando hacia un nuevo y mejor mundo esto en lo que sea tu devenir para este mes en el laboral vamos a preguntar por la gente que no tiene trabajo a ver si Géminis va a encontrar trabajo este mes o sea que nos dicen las cartas han saltado cosillas y yo lo veo como me dice el guía que son como dos grupos de gente vamos a ver que nos están diciendo hay gente que sí que va a recibir la posibilidad de un nuevo amanecer en su día algún tipo de trabajo que te saca de grandes problemas más un contrato que se firma y un nuevo inicio para ti en un trabajo así es que no dejes de aprovechar esta oportunidad y vamos a ver lo que dicen las otras cartas ok las otras cartas hablan de gente que no va a como a tener una buena decisión en lo que en estas ofertas que le venga porque me están diciendo como que no saben muy bien decidir como que ellos quisieran alguna cosa que quieren ellos y los esquemas para esto ya están rotos ya no se puede vivir la misma situación todo ha cambiado pero nosotros no dejamos no cambiamos no cambiamos el chip entonces yo te diría intenta cambiar el chip intenta coger lo que venga ¿sí? intenta escoger dentro de las opciones por más que no sean las más bonitas que tú tengas intenta escoger algo por si no me estarás perdiendo una gran oportunidad ¿vale? ok vamos a ver tema de lo que son estudiantes ¡guau! estudiantes que pueden estar llevando clase por internet estudiantes que van a tener un buen mes en lo estudiantil pero tal vez están, mira, recluidos en su casa mirando el mundo a través de la ventana de la gran ventana de internet esto es lo que, esto es lo que veo tal vez la gente de Géminis pues esté valorando de una nueva forma su vida han caído demasiadas cartas las dejo las dejo y nuevamente tengo la gente que va a estar viendo por sus temas por sus estudios de forma tranquila feliz estar ¿ok? vamos a ver que Géminis este mes me está recibiendo dinero y me puede estar recibiendo mucha cantidad de dinero y la perspectiva de futuro es a recibir todavía más oye Géminis que estamos en crisis no te has enterado pero tú me estás recibiendo mucho dinero ¿cómo es eso? pues parece ser tú sabes que siempre cuando hay una crisis una recesión o en una cosa de estas siempre hay alguien que se beneficia pues yo por ahora lo que estoy viendo es que Géminis puede ser uno de sus grandes beneficiados ¿vale? ok vamos a ver ok vamos a ver a nivel del de la casa del hogar Géminis evaluando situaciones con niños evaluando situaciones es de crecimiento de expansión entonces yo veo que hay gente que puede estar justamente encargando niños formando familia en este tiempo yo veo a Géminis como muy muy feliz muy feliz en esta situación pero a la vez tiene problemas de terceras personas que se inmiscuyen en su vida ¿ok? de alguna forma lo bueno es que Géminis va a intentar dejar atrás esa situación de inmiscución o como lo querramos ver ¿ok? entonces a nivel de tus objetivos yo creo que hay gente de tu entorno que te va a estar ofreciendo una posibilidad que hay que evaluar me sale ¿sí? una posibilidad de ser felices una posibilidad de crecimiento una posibilidad de expansión yo te veo este mes no feliz ampliamente feliz ¿vale? rellenando el corazón ¿sí? de bonitas emociones sentimientos y también de cierta forma veo a a Géminis vamos a decir como emprendiendo nuevos caminos por fin sé qué ruta debo tomar voy para ahí para Géminis que tenga temas con amantes y cuestiones así porque ya me lo ponen directamente yo veo que van a estar alejándose de aquellas personas por más que me hablan de gente que conocen hace mucho tiempo y que puedan de alguna forma este inmiscuirse mezclarse en sus relaciones de pareja pero yo creo que hay una situación donde va a haber una evaluación y se va a estar dejando atrás la vamos a decir la situación que menos reporte y yo veo la tercera persona la tercera persona es la que puede estar quedando fuera de juego o sea la persona que sea vamos a decir el amante o la amante ¿vale? ok vamos a ver que a nivel de la pareja entonces Hemini recibe un bonito y gran soporte la pareja le brinda por un lado una estabilidad emocional una estabilidad que podría llegar a ser hasta financiera porque la pareja brinda su amor brinda su fortuna ¿sí? y de alguna forma le da como una fuerza para seguir avanzando o encontrar un nuevo camino a Hemini ¿sí? entonces y Hemini se muestra como sin saber qué hacer sin saber sin saber hacia dónde ir le veo o la veo como perturbada o perturbada y es justamente esa pareja mira que brinda amor y fortuna si es como decirle no te preocupes cariño estás medio liado liada aquí te voy a dar lo que necesitas en lo material y en lo sentimental y emocional ¿vale? entonces es como replantear nuevamente ese camino de vida o esa ruta de vida muy bonita lectura porque hay un gran apoyo y un gran soporte para Hemini quienes están buscando el amor yo tengo victoria para vosotros una persona que llega a tu vida sí lo único es que vamos a tener cuidado qué tipo de persona es porque parece sumamente hasta aquí es la persona ideal pero esto estaba escondido y en este estar escondido vamos a ver que es una persona que vamos a tener bastante cuidado porque podemos vivir una bonita historia de amor pero vamos a tener cuidado con ciertas implicancias en esta relación sobre todo me hablan de dejar pasar y perder una oportunidad tú ¿vale? pero también me hablan de que algunas personas de Géminis se pueden estar encontrando y enamorados de alguien que la verdad pues no sería la persona más aconsejable pero tú le vas a sentir y la vas a sentir como tu pareja ideal como una relación de almas gemelas ¿sí? entonces voy a preguntar un poquito por esta carta porque hay mucha entrada y llegada de amor y vamos a ver por qué motivo digamos digamos si tú te encuentras con que es un alma gemela ¿no? pero que está en otra nota no pierdas tu tiempo ¿vale? no lo pierdas ¿vale? ¿y por qué perderías tú esta oportunidad? vamos a preguntarlo ¿por qué perderías tú la oportunidad? vale la 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 carta que me está diciendo es que esta persona es una persona que la conocemos de otra vida ¿ok? y y hay un mecanismo que a veces tenemos de defensa nosotros mismos para decir esta es como inconscientemente sabemos que es una relación kármica ¿vale? y decimos no quiero volver a pasar por eso y por eso es que me sale una persona tan atractiva una especie de alma gemela ¿ok? porque es tan intenso todo ¿ok? entonces yo viendo estas cartas viendo estas cartas yo lógicamente pues analizaría quién es esa persona qué va a pasar con esa persona y qué y qué me trae ¿no? porque dentro de todo si es que yo perdería la oportunidad ¿no? como mecanismo de defensa pues mire el universo no hace las cosas tan malas más bien lo que hace es nos da la oportunidad de poder arreglar las cosas y mejorar las cosas tal vez esta es tu oportunidad así es que no sé revisar bien la persona que viene la persona que viene que me trae que viene digamos con esta señal ¿sí? revisar muy bien qué persona viene con qué intenciones no dejarme gobernar por las emociones y sentimientos así de enamoramiento loco amor no puedo ni pensar sino mirar un poquito más el fondo para darme cuenta que cuál es ese 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 punto negativo ¿sí? que tiene esta persona y ver si es algo que tú puedes lidiar con eso o justamente es el aviso de algo que no no quieres tener contigo ¿vale? angelitos espero que tengáis un muy bonito mes acuérdate es un mes de amor un mes de fortuna un mes que yo lo veo muy bueno para ti mira y te lo vuelvo a decir y estamos en crisis o sea que hay que sacarle partido hay que aprovechar todas las energías para dar cambios positivos a tu vida te mando un besito muy gordito todas las bendiciones que te encuentres muy bien de salud nos vemos pronto bye bye chau chau Gracias.